Y como parte del fortalecimiento de la soberanía alimentaria, el ministro para ciencia, tecnología e innovación, Manuel Fernández, recorrió las instalaciones del Instituto de Estudios Avanzados IDEA para verificar el funcionamiento y el aporte que realizan los laboratorios de agricultura. El personal altamente calificado de IDEA centra sus investigaciones en multiplicación de plantas, mejoramiento genético y sanidad vegetal. Esas tres áreas, estos 20 investigadores vinculados con el poder popular y los productores concretos vienen haciendo cosas. Desde hace 20 años tiene este laboratorio y desde hace 5 años están en este edificio obteniendo logros que están disfrutando nuestros productores y que nos va a generar mayor productividad. Estas visitas además las hacemos en el marco de la ofensiva económica, vinculando las capacidades científico-tecnológicas con nuestras necesidades para avanzar en la ofensiva económica. Y además lo hacemos en coordinación con el Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierra, con quien sostuvimos una reunión hace 10 días en el IBI en función de adelantar esta agenda. Los investigadores no solo trabajan en sus laboratorios, también visitan una comunidad de agroproductores en Mucuchíes, Estado Mérida. Ellos se organizaron, nosotros los apoyamos creando un laboratorio similar al que tenemos aquí de investigación, pero es un laboratorio que tiene lo mínimo para multiplicación in vitro. Esta comunidad está bastante organizada, ellos adquirieron la tecnología, el conocimiento, lograron establecer su multiplicación de papa, ya no dependen de la idea para la producción de papa. Ellos además han ampliado a la multiplicación de otros rubros como la stevia y creo que también están haciendo tomate, pimentón. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación estará contribuyendo a la transferencia tecnológica necesaria y al desarrollo de las soluciones para garantizar la soberanía alimentaria. Gracias. Gracias. Gracias.